Sirve en los casos de retorno de pareja hacer velaciones, prender inciensos según tu creencia, según tu espiritualidad, pidiendo el auxilio del universo, de Dios, de los santos o según sea el espíritu, el orillá, la entidad de tu religión o de tu creencia religiosa. Esto ayuda mucho, que uno se conecte con el mundo espiritual en el cual uno cree. De acuerdo a tu creencia, tú podrías creer en la Santa Muerte, en Cristo, en la creencia o en la espiritualidad budista, sea cual sea tu creencia, debes hacer velaciones, prender inciensos, hacer rituales que tengan que ver, los rituales podemos hablar de ellos, me podés llamar, me podés preguntar, yo voy igual a hacer videos, pero es importante que uno se sienta conectado a su mundo espiritual en el cual cree para sentir la energía que te da soporte, que te da apoyo energético en un momento de dolor o de crisis. También entiendo que la gente tiende a poner a Dios en el medio de todos sus asuntos, a veces egoístas, tiende a pedirle a Dios que ponga las cosas en orden, en su lugar, de acuerdo al deseo de uno, y uno a veces puede ser tremendamente egoísta y no comprender que hay planes más profundos que los que uno cree que hay o que hay planes más profundos en cuanto al universo o a Dios o a un espíritu universal que no pasan por el deseo de uno. O sea, uno tiene un deseo y cree que ese deseo es la verdad y que ese deseo armoniza en el universo y a veces no es así. Este tipo de personas a veces pone a Dios en el medio y le dice, o le pide a Dios que haga justicia, que se hagan los deseos de uno realidad y quizá los deseos de uno no ayudan a ser feliz justamente. Por eso es importante dar con un buen guía espiritual, con un buen vidente, brujo, bruja, terapeuta, sanador, lo que tú gustes, astrólogo, tarotista, alguien que ayude a ver si los deseos que tiene uno son los correctos o están en sintonía con el universo, porque hay veces que una persona está en una relación muy tóxica, de mucha violencia emocional, física, y sin embargo lo que quiere es eso, es seguir ese tipo de relación, donde hay dolor, donde hay daño, donde hay maltrato y que nunca va a estar bien. Entonces hay alguien que te tiene que decir no. Y si la relación puede cambiar y hay amor y todo puede llegar a funcionar, alguien te tiene que decir que sí y ahí tú debes buscar el soporte espiritual, velando todas las noches, prendiendo una veladora, un incienso, algo de acuerdo a tu creencia. Discúlpenme que sea un poco repetitivo, pero creo que queden algunas ideas remarcadas. Igual da para hablar mucho lo que estoy diciendo y hay muchos puntos de vista. Hay que pedir la intervención divina en tu vida, el apoyo, que tú puedas sostenerte también espiritualmente. Eso no lo puede, alguien te puede ayudar a eso, pero eso debes encontrarlo tú, esa conexión. Tú.